Hola, buenas a todos. Voy a grabar otra vez Sonic Aventure 2. Antes de la historia de los malos, voy a hacer una partida rápida, súper rápida, en City Escape, para enseñar un poco, bueno, cómo conseguir... Iba a decir que iba a conseguir unicornios para el Chao, y esto va a ser un capítulo, antes de la historia de los malos, solamente centrado en el jardín Chao, ¿vale? O sea, si no lo queréis ver, pues pasar al siguiente vídeo directamente, que empezaré ya con la historia de los malos. A ver, venga, coño. Estoy en la tercera misión en City Escape, por cierto, que la voy a encontrar al Chao perdido, que es lo que expliqué, que con la mejora esta de la Mystic Melody, la voy a encontrar a todos los Chao. O sea, en todas las partidas, al Chao va a estar donde esté la Mystic Melody, ya está. Lo que voy a hacer es coger todas las cajas, porque en la tercera sé que hay un unicornio, ¿vale? Pues cojo esta de aquí. Lo hago en esta partida, pero sé que hay un unicornio, es la que más rápido lo hago para coger los unicornios estos. Ya le he dado unos cuantos, creo que me falta uno por darlo, los espero. Así que voy a conseguirlo rapidito, voy a pasar directamente al jardín. Segundo, animales. Vamos a ir rápido, rápido, rápido. Y aquí abajo estaba la tercera ya. Joder, me queda atascado. Vale, aquí está la tercera. Y ya luego aquí, si la dais a arniciar o lo que sea, ya no... No vuelvan a salir todos los animales, así que tendréis que terminar la partida o... O salir y volver a entrar. Yo la termino porque... Aquí como el Chao me pille justo al lado, ya que estoy la termino, así los anillos también me cuentan para... Para luego poder comprar cosas. Pero nada, Chao, toca la melodía de abajo, subo por aquí y por aquí... Y aquí arriba del todo... A ver, espérate, el robot. Y aquí arriba del todo es donde está. Vale. El tiempo no ha hecho muy buen tiempo, la verdad. Me he quedado atascado en un par de sitios. Pero bueno. Rango B. Y ya me he metido directamente al jardín y ya me voy a quedar ahí haciendo carreras y haciendo de todo. Quiero terminar de mejorar un poco los Chao, que ya se da más o menos lo que les tenía que dar, así... Un poco. A ver, vamos a ver. Por cierto, al... ¿Dónde demonios se han metido? Eh... Ahí va, si los llevé al jardín de infancia este de las narices, ya decía yo. Vale, espérate. Que ya que estuve, digo... Como no les estoy dando nada, les voy a meter al jardín aquí de infancia. Espero que hayan terminado. Me cago en su cuñete de la madre. No han terminado todavía. Vale, los voy a aprovechar para... Comprar el huevo rojo. Si me lo venden, espero que sí. Aquí tengo anillos de sobra. Si me lo venden, me voy a comprar el huevo rojo. Esto ya lo tengo hecho. No los tenía que haber metido. No sé para qué los metía ahí. Si luego nunca me fijo en las tonterías que hacen. Eso del jardín de infancia es para que aprendan, pues, baile o no sé qué, tocar el tambor y cosas así. Para que ellos luego hagan que... No sirve para nada, no... Pero... Hay a quien le gusta enseñarle cositas. Pues voy a abrir el rojo y voy a fijarme ya. Voy a encargarme de este a ver qué estadísticas tiene y que todo. Me di ya las del azul, el azul celeste, el skill y que le puse ya el nombre. Tiene... Bueno, no me acuerdo del resto, pero tiene rango ese en nadar ya directamente. O sea, le empecé a dar de nadar directamente desde que salió. En cuanto vi lo que tenía, le empecé a dar cosas de nadar. Aunque no muchas. Luego tendré que seguir subiendo. Hostia, que tiene cara de malo. Vamos a ver tú de quién eres. A ver, eh... El doctor. Vale, aquí es para mirar las estadísticas que tiene el chavo. Si le desempezar al doctor, siempre es para que te diga que está muy sano o si tiene alguna enfermedad, que yo todavía no he visto que tenga nunca enfermedades. Ver el uniforme médico. Vale, aquí te dice las estadísticas que tiene. Pues mira, es de fuerza rango A. Y de... El resto de cosas... Buah, de estamina ni siquiera. O sea, estamina va a costar un poco que evolucione. Porque me parece que para que... Para que evolucionen tienen que tener... No sé cuánto tiempo de... De viejos. Unas horas. Algo así. Y... Y estamina creo que tiene que tener 100 por lo menos. O sea, que... Este le va a costar. Y de correr rango de... Pues mira, lo voy a hacer de fuerza. Y luego lo... Cuando evolucionen el malo... O sea, cuando evolucionen el moreno y este... Les... Le... El charro sultante, pues de fuerza. O sea, este lo voy a dar de fuerza también, vale. Ya que en la casa del adivino... Él te pone... Él te dice un nombre. Así de... Pues... Tu charro recién nacido le voy a poner un nombre. Te pone un nombre de los que tiene preferidos. Rocky, mira. Dices, no. Entonces te dicen... ¿Quieres otro nombre? Si le das así, elige otro nombre al azar. Y si le das tú o no... Te puedes invitar tu propio nombre, vale. Entonces ya aquí es cuando les pongo... Pues lo que sea. Este le pongo redria por eso. Por la clase del Phantasy Star Online que... Que era el rojo. Ok, sí. Pues bueno, esto va a ser de fuerza. Así que ahora que... Voy a ver si ya han salido estos. Todavía no han terminado, madre mía. Vamos a ver entonces... Eh... ¿Qué queda aquí? Todos los animales quedan todavía. Pues le voy a dar los que yo creo que son más o menos de fuerza. Puta, fuerza, ¿no? Ah, algo. Correr y fuerza. Tu fuerza. Esto era de correr y nadar. La mofeta la verdad es que no era buena para nada. Y esto también era de correr y nadar. Y ya el unicornio que es para el otro, pues... Tú, como eres recién nacido, todavía no te toca... Todavía no te toca comer. Todavía no te toca evolucionar en nada. Así que... Joder, voy a esperarme un par de minutos. Ah, pues nada, no comas. Y a ver, porque mientras estoy aquí en el jardín pasa el tiempo también allí. Una cosa, cuando luego desbloquea el resto de jardines, chao. Solo pasa el tiempo en el jardín en el que esté actualmente. Si yo estoy en este jardín ahora mismo, si tuviera desbloqueado el infierno y el cielo, que son los otros dos jardines, no pasaría el tiempo. O sea, aquí han podido evolucionar, han podido morir y lo que sea, y los otros estarían todavía igual. Bueno, voy a ver. Porque yo recuerdo que me quedé un tiempo antes de... Antes de... Después de meterlos. Joder, esto es ridículo. Nada, voy a hacer un corte aquí. Y cuando... Y cuando salgan los recojo y los vuelvo a traer aquí. Hasta luego... Vale, ya están todos. Literalmente ha pasado un minuto desde que he dejado de grabar. Pero bueno, no sabía lo que iba a tardar. Así que voy a recoger a todos. Ah, que sí. Y ya paso de volverse a dejar aquí, porque la verdad... Cada animación de esa la hacen cada una vez cada... Mira, este ya tiene casi todo de... De unicornio, que ya se lo di. Vamos a ver. Voy a... Voy a dejar, voy a darle las cosas a los chao. Si es que siguen aquí. Que espero que sí, sí. No han desaparecido. A ver, ¿dónde está el unicornio? Aquí está. Vamos a tomar el unicornio, que con esto yo creo que ya tienes. Sí, yo creo que no ha cambiado nada. Yo creo que ya estaba. Esas orejas son de unicornio, porque no lo parecen. Bueno. Lo que sea, ya como te vas a quedar así, así que... Toma algo de comer. Y... A ver. El azul, cosas de nadar. Pues estos bichos daban de correr y nadar, así que... Luego ya le buscaré cosas solamente de nadar. Pues mira, con tres niveles ya tiene 81 de nadar. Tres niveles nada más. Esto es el que tiene rango S en nadar. Es que es una barbaridad. Esto con rango 2 tiene 30 y pico, 20 y pico. Y... Para ti me parece que no hay nada. Voy a hacer una ronda de comidas también y voy a hacer una... A ver qué tal se les dan las carreras. Porque ya deberían tener... Tú, toma. Anda, mofeta. Espérate. ¿Dónde está el de correr? ¿Dónde está el blanco? Toma. Tu premio. Qué feo. Vale. Pues... Si ya están todos, yo creo. Joder. El malo este siempre tiene hambre. Vale. Voy a... Por fin a meterme en una carrera, en un combate. Vamos a ver. Entonces tengo aquí las cargas de principiante, las primerísimas. No los he metido nunca. Creo que no los he metido nunca. Espérate, a ver. Mejor en todo ahora mismo, salvo en fuerza. Mira qué cara de malo que tiene el cabrón. Bueno. Eh... Voy a hacer con este, que es el que más tiene en todo, yo creo, ahora mismo. Voy a empezar por la más cansina, porque es que la verdad es que nadar es la... La más cansina de todas. Es la que más se tarda. Uy. Bueno, aquí básicamente... Lo malo es que tardan un montón en empezar las carreras, madre mía. Tenemos al mío y el resto son todos totalmente clónicos entre ellos. Cambian un poco la tonalidad del color. Entonces son todos el mismo hechado una y otra vez, prácticamente. Ya, ya, ya. Sí. Lo gracioso de la carrera esta de nadar es que la primera vez nadie sabe nadar. O sea, que la primera la ganas nada, la gana el solo. O sea, aunque no le des estamina, que lo único que puedo hacer ahora mismo yo es darle a la A, para darle ánimos. Lo que pasa es que mete un turbillo así, hasta que se desgasta la barra de estamina. Pero claro, no puedes abusar porque la barra de estamina también le va bajando con el tiempo muy poco a poco. Pero claro, como te pases, como yo le de y se quede la barra naranja muy muy pequeña, a lo mejor se cansa y luego ya no corre una mierda. Bueno, vamos a ver que esto está tardando mucho, lo voy a dar un par de veces o tres. Y ya cuando quiera llegar, llegará. Pero sí, vamos, que esta carrera es sobrada, pero aún así nadar no es muy bueno nadando. La tercera carrera le puede costar un poco. Nada, ya está. Creo que lo puedo dar ahora mismo unas cinco veces o algo así. Sin que se canse. Bueno, a esto no había ningún problema. En todas formas, en las primeras carreras no suele haber mucho problema. Nunca. De hecho, si tienen suficiente estamina, yo llegaba a ganar carreras de correr cuando el chau no sabía ni correr y iba gateando. Pero claro, tenía un montón de estamina, lo había dejado a que evolucionara solo y... Ahora vamos a probar otra carrera. Voy a hacer una de cada para probar. Esta es la de volar. Volar no, debería tener. Porque al principio tenía también rango B de volar, así que por poco que le haya dado, ya algo le sube. Voy a hacer aquí que tenga un poco de ventaja. Llega a tocar el agua. Bueno, llega a tocar el agua. La tercera carrera normalmente ya se engancha directamente en la pared. O sea, ahí tengo una desventaja, gorda. O sea, de volar no le he dado casi nada. Vamos a ver cómo se defiende de todas formas luego. Iré alternando carreras para que no sea muy repetitivo. Borrar tres veces lo seguido lo mismo, es inaguantable. Vale. No está mal. Vale, ya son dos carreras ganadas. Vamos a ver la siguiente. En el de correr se las va a follar a todas, seguro ya verás. Esta es la de correr? Esta es la de correr. En correr debería ganarles, vamos, pero sobrado. Ah, es que me parece que no saben ni andar en la primera. Vamos a ver. Ah, no, sí que saben, sí que saben andar. Hostia, pues no van tan lento. Lo que pasa es que al principio, como sales en un extremo y se van todos a la mitad, tienen algo de desventaja, pero bueno. Hostia, pues mira que tiene correr doscientos y pico y aún así. Sin darle ánimos parece que les va a ganar, pero... Luego va a costar en las otras. Me voy a dar un par de ánimos para que corra un poco más. Ya terminamos antes. Bueno, voy a probar la de fuerza y luego me parece que me voy a meter en las de correr para ver qué tal lo hace. Porque si las de correr no vencen, las otras ya ni te cuento. Yo pensaba que con esto ya estaría listo para vencer casi todas las carreras, pero a lo mejor no. A lo mejor aún le falta un poquillo. Vale, le da fuerza ahora, le da escalar el muro. Pero como tiene al principio un poco de llanura, o sea, un poco de zona de correr, siempre puedo aprovecharlo para coger ventaja al principio. Que es lo que hago normalmente. Normalmente le doy la estamina al principio y luego ya que suba el muro a la velocidad que quiera. Bueno, aquí que les venza corriendo, que saque ventaja y luego ya... De todas formas, esta parece que la gana... Parece que la ganaría de todas formas. Si no, siempre puedo meter al otro chavo, a moreno, a que intente hacer esta, que tiene más fuerza. Pero bueno, vale. Esa es la primera, vamos a ver la segunda y la tercera qué tal. Me voy a meter en correr ahora otra vez, porque pese a que... a que la ha ganado con más o menos facilidad, no te creas que son tan lentos. Puede que le alcancen por ahí, vamos a ver. La segunda y la tercera son bastante más rápidos. Venga, tú otra vez. Vale, a seguir. Pero no me he fijado el otro cuánto tiene de... Voy a ver... Voy a ver cuánto tiene... el Whittle de correr. 134 nada más. Madre mía, este no tiene nada de correr. Nada, voy a intentar entonces... la segunda prueba de correr. Que es la misma pero con rivales más duros y ya está, más... más rápidos. A ver, aquí también darle la estamina al principio, porque es que como al principio tiene que adelantar unos cuantos... como tienen que ponerse en el medio, normalmente se cuelan entre medias, te dan el paso y pierdes un montón de tiempo. Es la estamina dársela al principio a lo mejor, y bueno, si se cae ya es perdido, es que no. Mientras no se caiga, se puede ganar la carrera. Nada, me los gano también, vale. Fíjate que los Chao ya están teniendo forma de Sonic la cabeza y el cuerpo y todo. Porque si lo haces corredor y lo dejas en neutral, que no sea ni bueno ni malo, cuando evolucionan solo en... como con la forma de Sonic de la cabeza y todo esto. Pero de color verde. Luego cuando ya pasan más tiempo y les sigues dando de correr, ya se ponen azules como Sonic. Es el Sonic, Chao. Vale, voy a intentar la tercera de correr, a ver si... pero creo que sí la va a ganar, vamos. Lo que pasa es que el resto va a ser más complicado. Esta la va a ganar, mientras no se caiga la va a ganar. También fíjate que la cabeza de los otros Chao tiene los pinchos y para atrás como de Sonic. Luego desde arriba se nota más. Venga, toma. Hostia, ya corren de... Sí, van más deprisa que yo, yo creo. O casi igual. No, si va más deprisa, me están adelantando ya por él. ¡Ah, venga, hombre, no! No... Y claro, y la carga no se puede reiniciar. No, pues nada, pues ya... Tengo que reiniciarla porque puedo ganarla si no se tropieza, claro. Pero se me ha tenido que tropezar aquí justo. No me he fijado cuánto tarda llegar el primero, pero... Pero yo creo que con el récord que tengo antes le gano. Con 27 segundos 81 le gano. Voy a intentar una vez más, por favor, no te caigas, que ya me fastidias todo. Luego cuanto más de correr le daba, menos probabilidades había que se cayeran, ¿vale? Pero aún así a veces se caían. Aunque, nada, era muy poco probable. Pero ya tenías que subirle bastante, bastante las césticas de correr. Pero luego las carreras que vienen después son todas súper duras. Aquí al principio venga, que corra todo lo que pueda. Ya, por favor, que no se me caiga. En cuanto se me caiga ya... Ya es imposible. Porque no se van a caer todos en la carrera. Como mucho se caen uno o dos más. Claro, aquí si no llegas primero no te vale de nada. Aquí no hay top 3 ni nada. No hay podium. Es el que llega primero, si no, no vale. Vale, no, pero ya está, ya está ganado. Sí. Vale. Tomo un último acelerón. Bien. Vale, ahora cada vez que terminas una carrera de estas de nivel 3 de principiante, te desbloqueaban algo para el Chao. A ver, que no recuerdo la de correr que era exactamente... Vale, un sonajero. Esto no servía para absolutamente nada. Nada más que un juguético para que juegue el Chao. Pero luego hay dos. No recuerdo cuáles. Que unas te dan una pala y otras una regadera. Que te sirven para poder plantar plantas en el... Y aquí hay tres árboles, tres palmeras. Había otras... Hay otros dos o tres huecos para plantar. Y lo que tienes que hacer es dar la semilla a un Chao que tenga la pala y la regadera. Entonces la plantaba él y la regaba y crecía otra nueva palmera de otro tipo de frutas. Para comprar frutas cuadradas o circulares, que eran las que más les gustaba. Voy a hacer otra vez lo de nadar. Aquí por lo menos ya tengo rivales que saben nadar. Pero así esta va a costar porque si... Si no... No ha sacado mucha ventaja con doscientos y pico en correr. Aquí que tiene nada más que ciento y poco. Ya fíjate que algunos Chao tienen la cabeza como un casco de ciclista. Así aerodinámico. Aquí también lo di al principio como tiene más de correr que los otros. Nada más que sabe nadar uno o bueno pues nada. Como sabe más correr y volar que estos que solo saben nadar. Pues también que coge un poco de ventaja, que salte lo más alejado posible. Pero fíjate el amarillo este que tiene la cabeza como un casco de ciclista. Así aerodinámico. Esos son también los neutrales. Cuando les das mucho de... Mucho de nadar se les queda la cabeza así. El típico Chao de nadar. A nadar un poco más. Creo que había gente que los hacía a Chao Verde porque les recordaba esa cabeza al gorro de Link y no sé qué. Bueno pues vale. Pero bueno. Que no tiene nada que ver. Es muy veroso. Es una forma aerodinámica como para poder nadar más deprisa. Y luego también los pies se les quedaba como planos. Como si fueran aletas. Vale, voy a intentar hacer la tercera carrera de esta también. Porque ya me lo quito de encima. Y a ver que le dan de premio. También le podían dar eso. Para la regadera. El sonajero. Y el cochecito. Y un cochecito que también es para que ellos jueguen. Como cuando les enseñas a bailar. Les enseñas a tocar el tambor o no sé qué. Cuando se aburren se ponen a hacer alguna animación de esas. Pero no sirve para nada. Las únicas dos que sirven para algo es la de... La de la pala y la regadera. Que no recuerdo en cuáles de las dos se desbloqueaban. Pero ya verás cómo serán las dos últimas que haga. Venga, aquí ya todos deberían saber nadar. Me parece que todos menos un par como mucho. Porque si no, menudo desafío. Vamos a ver. Ojalá se pudiera pasar la animación hasta el principio de la carrera. Porque... Salgo... Salto mucho delante. Hay uno nada más que no sabe nadar. El resto saben nadar todos. Seguramente, sí, saben nadar mejor que yo. Mira cómo me están alcanzando poco a poco. A ver si llevo hasta la mitad o algo así de la piscina. Le doy un poco más de... Cuando vea que me va a adelantar, le daré esta mina... Buah, de mía. ¿Se está alcanzando o no? Voy a darle todo lo que pueda para que meta un turbo. Uah, pero no me va a servir de nada. No me va a servir de nada. Me va a adelantar al final. Estamos llegando ya, pero me va a adelantar. No me fastidies... Nada, ya está, nada. No puedo vencer esta carrera todavía. Nadar es que no tiene tanto de nadar. Tiene nada, ciento y poco como mucho. De hecho creo que voy a quedar tercero, no. El amarillo ya no me llega, pero... Nada, le he tenido que exprimir al máximo y aún así. Me ha sacado un cuerpo entero el primero. Pues esta no la puedo hacer, así que tendré que concentrarme en la de volar. Que como la de volar también tiene un tramo de correr, la puedo hacer. Y la de fuerza, que también es lo mismo. O sea que... Tengo que darle más de nadar, pero bueno, eso ya lo haré después. Cuando esté con la historia de los malos, que ya serán después de este vídeo, le daré lo que le falta. Vamos a ver, esta es la de volar, vale. Intentaré... Intentaré superar... Intentaré superar la prueba que me falta para poder desbloquear las más complicadas y también para poder... Para poder hacerlo de plantar y esto, me parece. Ahora lo veremos. Aquí también un paro de turnos al principio para que se ponga en cabeza. Aquí... No, porque aquí saben volar más que yo. Aquí no tendría que haberle dado nada. Haberme guardado las también para el final. Pero bueno... De fuerza, más o menos, estamos ahí, ahí. Pero lo bueno es que corriendo, corriendo, les gano. Aquí ya si no les diera nada, ya les ganaría. Le voy a dar una para que no sea tan largo. Pero me tengo que guardar la estamina para el principio y para el final. Por si me adelanta alguno en la parte de volar... Que corra, que pueda adelantarlo justo al final. Venga. A ver si la tercera la puedo vencer. Yo creo que está la de volar, sí. La de volar y la de fuerza sí que la puedo vencer. Pero es que nadar, nadar, siempre es la última que me hago porque... Nunca les consigo dar mucho de nadar a los chao. Y es la que más cuesta subirle, yo creo. Ahora que tengo el chao celeste que tiene rango ese en nadar, probaré, a ver. Creo que ya con tres niveles está en ochenta y pico. Le seguiré dando de nadar y ese va a ser el que se va a hacer la prueba de nadar. Hostia, que se me ha olvidado. No, quitar de en medio, cabrones. Ya, pero ahora, mira. Cómo me adelantan todos volando. Llegan casi al muro. Me he quedado séptimo. Espera, con un poco de suerte, como estoy en la línea de dentro, si le doy turbos después de salir de la escalada, les puedo adelantar. Madre mía, no me da tiempo. No, 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 no. No voy a llegar. Fu, qué suerte. Se ha tropezado lo único que me podía ganar. Qué suerte, madre mía. No lo puedo creer, menos mal. Mira, la regadera. La pala ya verás cómo iba a ser la de nadar. O sea que la pala me va a faltar. Y de nadar no tengo ningún chao todavía, así que... Vale, voy a ir con lo último, que es la más rápida de hacer, que es la de la escalada, que dura muy poco. La partida súper corta. Y aquí los chavos me parece que tenían como los brazos así más gordos. Se ponen como rojos el color y tienen los brazos más grandes. O sea, fíjate, el primero que estaba durmiendo tenía unos brazacos. Nada, aquí también al principio que corra todo lo que pueda. Mira, se ha caído justo, así que nada. No tengo competencia ya prácticamente. Nada, esta está hecha. Espera, la que me tiene que preocupar es esta. A ver, a ver qué he echado me sale. Venga, vamos a hacer la última ya. Porque la de nadar, la de nadar ya la doy por perdida. O sea, tengo que subirle todavía un poco más. Block Canyon. El echado rojo ese que se ve como más rojo yo creo que va a ser el que más me va a costar. No tiene pinta de ser el que más está evolucionado, el que más ha subido. O sea, yo creo que se va a tener la fuerza por las nubes. Yo le voy a dar aquí prácticamente toda la estamina. Sí, míralo. Mira cómo escala, mira cómo escala. Mira, ha llegado justo casi muy, muy poco después que yo. Y eso que yo le he dado toda la estamina al Chao. Vale, pues bueno, esto ya está hecho. Me faltaría la de nadar, pero con ciento y pico de nadar no puedo. Nada, el cochecito para que juegue. Le falta la pala todavía. No puedo darles todavía ningún otro árbol. Y luego ya cuando... La cosa sería... Voy a... Les tiene de nadar 118. O sea, no... Tendría que subirle un pernillo. O bueno, que ya subiría a este. Y haré la prueba de nadar con él. Porque al fin y al cabo... Si yo me quiero meter con este, ya tiene todas las que se han desbloqueado y ya están desbloqueadas. O sea, puedo entrar directamente a las terceras pruebas. Para que gane los juguetes y todo eso. No hace falta que repita la 1 y la 2 cada vez. Vale, así que por ahora nada. Y ahora vemos cómo está este sticker. Lo que parece que tú no tienes nada más que fuerza. Lo que voy a hacer... Voy a entrar al... Al karate. También voy a dejar hecho un... Combate. Voy a ver qué tal lo hace el de fuerza que tengo. Un principiante, Nasi. Ahora mismo... Lo único más o menos que van a poder hacer. Y ahora mismo yo también les puedo dar ánimos, pero cuando estén cansados. Cuando... Ahora mismo ellos lo hacen todo ellos solos. Ahora, como no tiene casi velocidad... Espérate. Te atacan prácticamente a la vez. Buah, qué mal. No. No tiene estadísticas como para... Como para pasárselo yo creo. No tiene tanta fuerza y el resto de estadísticas las tiene súper bajas. Con... Con mi... Con OGT a lo mejor podría. Porque como es muy rápido... Siempre ataca al primero. Pues ahora cuando se ha cansado... Le tengo que machacar yo aquí a la A. Para que haga un ruido espantoso. Y le dé por levantarse y seguir luchando. Pero si se cansa así tan rápido esto no lo voy a terminar. Mira el otro está todavía haciendo el imbécil. Pero aún así... Los combates van a durar una eternidad. Y los últimos a lo mejor me ganan. Porque el último de los principiantes... Era de los rápidos el Chao. Entonces claro... No te deja en paz. Vale, bueno. Uno... Una victoria. Y mira lo que ha costado. A ver el resto cómo se dan. Tenía que haberle dado más de fuerza. Porque claro, como no es el Chao que quería criar con los héroes... Le he dado poco a poco todas las sobras que tenía. No, no me ha salido gran cosa entonces. Tenía que haber probado con el GT a ver qué tal se le daba. Pero bueno, ya lo probaré en otra ocasión. Venga, no te quedes mirando. Lo he esquivado. A saber cómo se sabe andar, pero bueno. Vale, nada, pues... Madre mía, qué poco le he quitado. A ver si le he metido algún ponetazo. Pues los ponetazos quitan más que las patadas. Porque las patadas son más rápidas. A ver, ahora se va a alcanzar ya. Empezamos a chocar la X. Vale, venga, ya está. Claro, que... Sigue mirando, venga. Takale, anda. Mira. Pero de todo esta mina que la ha subido, podemos haber evitado que la subiera. Bien, venga, ataca primero. También se puede ganar por sacándolo del ring. Si una patada que le das es muy fuerte o algo. Venga, pégale, ahora que está cansado Madre mía, se va a acabar el tiempo No creo que cuando se acaba el tiempo me parece que es el que tenga más vida Sí Madre mía, se ha acabado el tiempo y todo No tenía que haberte metido a luchar, si no sabes Me decepcionas muchísimo Vale, venga Madre mía, qué suerte tengo Creo que esquivar iba con velocidad o algo así No sé cómo se está esquivando nada O no sé si era con volar o algo así Es que las estadísticas cambiaban para O sea, volar no significaba volar Y correr no significaba correr Creo que correr a velocidad Para atacar tú antes Fuerza, sí que fuerza No sé si luego me parece que era volar Me parece que era esquivar O algo así Y nadar no sé qué era O nadar era esquivar Y lo otro no sé No tengo ni idea Dos estadísticas por ahí que no recuerdo para qué servían Y la estamina La vida que tienen, ¿vale? Pero eso que Que no sé Que Por qué esquiva tanto, la verdad No sé qué estadística era por ahí Pero la debe tener alta Venga, hombre Acaba ya con esto Mátale Machácale Bien Hombre Los combates están haciendo súper largos Es que no da la talla Y luego además También le van a vencer en fuerza El último Si lo que le vence Y ya me tocan los dos últimos Cabeza de huevo Y el otro me parece que era Que tenía todo de conejo Todas las partes del cuerpo de conejo Aunque bueno Creo que podían cambiar Creo que era la teoría Cabeza de huevo Otro con una maceta en la cabeza O uno con la cabeza de sandía Bueno, por ahora le quito más yo vida que a él Este combate seguramente sí que me lo pueda pasar Porque metiéndole puenetazos Me quita menos que yo metiéndole patadas Así que Pues mira Una patada le ha quitado un cuarto de vida Entonces está bien O sea, este combate está ganado Ahora se va a cansar Venga, ataca Ataca ya Hostia, pues esa patada me ha quitado vida Venga, hombre La final Yo estoy casi seguro que no me la voy a pasar O sea, esto es una pérdida de tiempo Venga, hombre No te canses Joder, se cansa Venga, atácale Que ya te va tocando Ya me queda Quedan 12 segundos 10 segundos perdió Nada más que el Que estos cansados No se muere Nada, si iba a ser Eso va a ser por fin de tiempo Ya era el último combate Madre mía Si le gana yo no lo voy a creer Lo he metido sin muchas esperanzas De que ganara nada Ah, mira Es el cabeza de manzana Sí, cabeza de manzana Con todas las partes del cuerpo del conejo Este Y este va de pie O sea, este Este nos va a meter una paliza Porque no quitaba mucho Me parece que no quitaba mucho Pero aún así Mi chao no tiene mucha estamina Míralo O sea, a mi chao le quita Yo le quito ligeramente un poco menos A ver qué va Pero es que le ataca más rápido Así que Me va a echar del ring Nada, mira Es que mira la paliza Me está pegando Venga, ahora que está distraído Que no ataque, que no ataque Bien, está bailando Vamos Acaba con él Ataca tú antes Por Dios No, 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 no No ataca él antes No Uff Vale, no le ha quitado nada Para eso Madre mía No, no voy a poder No va a poder ser Ahora hay que intentarlo otra vez Luego cuando esté con los malos Uff No ha matado todavía Mátalo Mátalo Joder, qué reñido va a estar Por favor El otro chao Ponte a bailar A hacer lo que sea No Dios, qué folla Ataca Mátalo 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 Acaba con él Dale ahí fuerte Dale, dale Dale, era que está bailando Cinco segundos Madre mía Qué suerte Yo no he esperado Que fuera a esquivar El ataque Es injusto Es que es un incomprendido Cuando nadie confía en él Vaya gana Qué celebración más triste Por Dios Buah He conseguido medio emblema No te mereces más Moreno Madre mía Qué suerte Eso ha sido totalmente De casualidad Bueno, pues entonces Lo que nos queda hacer Esto lo cortaré aquí Y ya lo siguiente Donde nos vamos a ver Ya es una historia de los malos Así que ya nos veremos ahí Así que tú prepárate Donde estás Tú no, tú eres bueno Te voy a querer un poco más Así que ya lo siguiente Que nos va a tocar En la historia de los malos Este Se va a convertir en Por fin ya en malo Que mira Es un ángel No me he cojado mucho cariño Que luego me lo vas a perder Y darles un poco de comer Por cierto Lo que pueda Lo que se lleven de estamina Para que me evolucionen Cuanto antes Mejor Toma los restos Este habíamos creado Que era de fuerza también Era rango A de fuerza Así que Aspienso Cebar Porque tienen que llegarme Por lo menos Tú ¿Cuánto tienes? Por cierto 50 de estamina ahora mismo Y Ojeta y Moreno Me tienen que llegar a A 100 de De estamina Por lo menos Creo que era Para que me evolucionen Este tiene 65 Este va bien Ojeta me parece que no tiene mucho O sea Moreno me parece que no tiene mucho problema Porque Tiene pocas también Al mismo Primero cuando zampa Lo que le des Se lo come Voy a abusar aquí De mis posibilidades A darles de comer A todos Hasta que se inflen Toma tú Sigue comiendo Mira Es que mira Acaba de comerse un coco entero Y mira como lo coge A dos A dos Carrillos No te lo come No te crees ni tú Que me vas a dejar Algo de comida En el plato Macho Tú Estás cae Está todo el rato En el suelo El 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 No Toma No Tú Tampoco Y yo creo que este Lo voy a hacer neutral Este chaval Lo voy a Lo voy a Quedar un poco Con los buenos Y luego le Luego cuando esté Con los malos Como va a querer Un poco también Por Por las cosas Que le voy a dar Voy a hacer lo bueno Y luego ya En el estado De los malos No me preocupo Toma más comida Nada mismo que lo tiene Madre mía Que te lo comas Ya está Muy bien Ahora te voy a hacer Un pio así también bueno Y así cuando esté Con los malos La contraposición De lo que le voy a De las cosas Que le voy a ir dando Con los malos Lo van a hacer neutral Suficiente Pues nada Ya nos veremos En la historia De los malos Hasta luego Agüe ¿Suscríbete al canal? Agüe Agüe Sieg Agüe Agüe Empire.